Chiquita, a mí me vale madre si te gustan los vatos altos, güeros, mamadolores, de ojo azul, de ojo verde, me vale madre, ¿sabes por qué? Porque yo soy prietito, indio, morenito, nené, no te equivoques, brazos de albañil con venas salientes, y nosotros no nos andamos con mamadas, chiquita, abrimos una caguama con los dientes, no como tu novio que dice, alguien tiene un destapador, mamada, ¿sabes por qué lo hace? Porque lo hace así, le hace falta barrio, chiquita, simplemente somos lo mejor, brincamos bardas, el día que tu mamá no te deje salir de tu casa, Agarro, yo brinco, así tu techo, me meto a tu cuarto y te besuqueo, te lo mastrujo, por el simple hecho de que hashtag somos prietitos, morena, agarramos y volteamos los tazos de un putazo cuando estábamos en la primaria, ¿ah? Tomamos coca en vez de leche en nido, porque hashtag prietitos locos, con dos, no te equivoques, nosotros no tomamos tecate like, tonayán, chiquita, tonayán, no te equivoques, chile de que no pica, mamadas, nene, esta madre, pedazos de macho alfa, con tocino y haciendo así, en todo tu cuerpo, puede ser tuyo, nada más acéptalo, esta madre, prietito, si lo agarras, te enamoras.